Cuando la muerte llega, no hay donde correr. No podrán escapar. ¿Habriste al lugar de los trajeros? Estamos en el medio de la nada. Estos hijos de puta eligieron bien el lugar. Ellos están llegando y están hambrientos de ese terror oculto que vive en el fondo del corazón humano. Si tienes pensado hacer algo con nosotras, hacelos de una vez y dejá de jugar. Si termino rápido, no es divertido. Yo también soy un monstruo al igual que ustedes. Las otras tibas se ponen a gritar como locas, a suplicar por sus vidas. Y a vos, a vos ni siquiera se te aceleran las pulsaciones. Está diferente a las otras. Cazador, presa. No existe lugar para esconderse.